Telecinco tiene ya cuatro años y vamos a celebrarlo con una excepcional noche de superfiesta. Nos vamos de cumpleaños y sabéis una cosa, estáis todos invitados. Jesús Puente, Remedios Cervantes, Beatriz Rico y Jesús Vázquez, junto con todas las estrellas de Telecinco, brindarán porque cumplamos muchos, muchos más. Nos vemos en la gala cuarto aniversario de Telecinco. Y lo celebramos con la música de una gran estrella americana, Polanka, el ritmo más actual de Marta Sánchez, los últimos éxitos de José Luis Rodríguez El Puma, el arte español de Lola Sevilla y Enrique Candela con las soles, Lucía y Eva Santamaría, el baile de salón de los alemanes, Dance Club Luz Winwood, los originales Golden Apple Quartet y el ballet de Telecinco dirigido para la ocasión por dos coreógrafos de Broadway. Os espero aquí, en Telecinco, no me fartéis. Y además, grandes sorpresas con goma espuma, la trinca y dos maestros del humor, Tip y Col. Y todavía más. Amigos, los invito a seguir la fiesta en el cuarto aniversario de Telecinco. Nos vemos. Mucho que ver y recordar de Telecinco. Famosos que nacieron con nosotros, tomas falsas inéditas y antológicos patinazos de verdad. Superproducciones y éxitos que confirieron un estilo distinto a esta pantalla, marcada por el color, el desenfado, la alegría y la belleza. Un estilo que reinventamos cada día porque queremos seguir a vuestro lado todavía muchos, muchos años más. Vengan ustedes al feliz cumpleaños de Telecinco. ¡Feliz cumpleaños de Telecinco! Gran gala, cuarto aniversario. Un superespectáculo hecho de amistad y cariño. El miércoles a las nueve y media de la noche en Telecinco.